Nace el Tour de Francia. De nuevo una genial idea surgida de forma tonta, aunque siempre tiene que haber un genio a quien se le ocurra la tontería, porque las ideas tontas de los tontos no cuajan. Así empezó el Tour de Francia, a lo tonto. El 19 de enero de 1903 un periódico deportivo francés anunció la convocatoria de la primera vuelta ciclista. Días antes, un redactor jovenzuelo engatusó al director del diario durante un almuerzo diciéndole que para promocionar las ventas, porque estaban fatal, el periódico podría organizar un recorrido en bici de dos mil y pico kilómetros. El director le dijo, ¿tú estás loco? Vas a matar a los corredores. La convocatoria del diario no tuvo mucho éxito al principio y hubo que alargar el plazo de inscripción porque no se apuntaba nadie. Daba vértigo, con las bicis y las carreteras de entonces, poner el culo en un sillín y aventurarse a realizar seis etapas de cuatrocientos y pico kilómetros cada una. Al final se apuntaron 78, todos franceses, y el 1 de julio siguiente el director del periódico dio la salida con estas palabras, que la gran batalla que vais a librar bajo el sol, al frescor de las noches y ante las dificultades de las oscuras carreteras os sea favorable. Caray, parecía que iban a invadir Inglaterra, pero la verdad es que fue duro. De los 78 inscritos, se rajaron 18 antes de empezar y sólo remataron la faena 21. Ganó un desollinador parisino, un tipo escuálido y bajito que pasó a la historia como el primer vencedor del Tour de Francia. Tuvieron que pasar siete años para que se apuntara un español. El héroe se llamaba Vicente Blanco, conocido como El Cojo, que tiene guasa. Era bilbaíno, pero calculó mal sus fuerzas y cometió un error de estrategia. Se fue en bicicleta de Bilbao a París y llegó tan derrengado que abandonó en la segunda etapa. ¿A quién se le ocurre? La maniobra promocional del Tour para revitalizar el periódico fue un bombazo, porque las ventas pasaron de 25.000 a 60.000 ejemplares. Y, por cierto, el maillot del ganador es amarillo porque amarillas eran las páginas del diario. Así de tonta fue la cosa.